¿Qué es el esfuerzo, el compromiso y el talento de fuenlabreños y fuenlabreñas? ¿Qué es el esfuerzo, el compromiso y el talento de fuenlabreños y fuenlabreñas? En esa dirección he puesto a trabajar a la delegación de deportes para que seamos el referente a lo largo del 2019 como la ciudad más importante vinculada al deporte a más nivel de la Unión Europea. Pues sí, es una especie de reconocimiento, según nos llamaron, como deportistas destacados y bueno, pues sí, la verdad que sí es un orgullo. Y vamos, Colin, pues te puedo imaginar, pues agradecimiento porque además, como aparte del premio este nos da una beca el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues nos permite seguir viajando para hacer las competiciones fuera y eso, entonces, bueno, pues es agradecimiento más que otra cosa. Sí, la verdad que es un agrado que me sigan llamando después de tantos años porque no es la primera vez que me llaman para entregar los premios y la verdad que sí que es un agrado que sigan contando conmigo. Sí, bueno, la verdad que a mí me ha hecho mucha ilusión porque este año ha sido un año un poco duro ya que he tenido que dejar el deporte por lesiones y tal y pues sí, la verdad que me ha alegrado un montón que me siguieran llamando a pesar de que no recibiera este año un premio. ¡Gracias! Pues quizás este sea uno de los más relevantes porque, bueno, le damos mucho, un carácter muy institucional y muy formal y porque, bueno, son 211 atletas los que premiamos y reconocemos hoy. El deporte en Fuenlabrada está muy vivo, tanto este que premiamos hoy, que quizás sea el de más calidad, el más competitivo, como el deporte base. Pues tenemos 17.000 personas que todas las semanas pasan por nuestras instalaciones municipales a practicar algún deporte, con lo cual yo creo que podemos decir que Fuenlabrada es una ciudad muy viva en cuanto al deporte y una ciudad muy activa. Sí, nos gusta mucho atender al deporte base, aunque hoy sea el día en el que, bueno, pues premiamos a los deportistas que han destacado de alguna forma más notable y también para que sirva de ejemplo a nuestros deportistas de base, ¿no? Porque tengan un reflejo donde decir, bueno, pues yo quiero llegar aquí, a este podio, me gustaría llegar a ser campeón de la Comunidad de Madrid o a un campeonato nacional, igual que a algunos de los deportistas que premiamos hoy. Pues efectivamente hoy en la gala del deporte lo que se viene a reconocer es precisamente el trabajo que han desarrollado nuestros deportistas a lo largo del año y esto es lo que vamos a hacer con un reconocimiento no solamente oficial, no solamente un reconocimiento de entrega de, bueno, de diploma, sino también con una ayuda económica bastante importante. Hay que recordar que repartimos del orden de 55.000 euros entre todas las personas galardonadas en esta gala.